¡Hey! ¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Luis de Metal y estábamos una vez más en Minecraft junto a Dervan. ¿Qué tal, Dervan? Muy buenas, Luis. Y hemos venido, creo, por primera vez a echar unos juegos de la hambre nosotros dos solos juntos. Y nos hemos metido en el mapa de pilas de 16 personas. Vamos a ver qué tal sale. Ya está aquí todo el mundo y la partida empieza ya. ¿Qué crees que va a pasar, Dervan? Bueno, Luis. Yo lo único que espero es sobrevivir para añadir un minijuego más a mi cuenta. Vale, tú coge el de enfrente ese que sobresale abajo. Y yo el de la esquina. Vale. O sea, el que tiene... El más para adentro, ¿no? Sí, yo el de más para adentro. Tú el que tiene más para adentro. Vale, vale, vale. Vale, quería comentaros, chicos, para los que pedís las texturas están en la descripción de mi Twitter. O sea, en la descripción del vídeo dejo mi Twitter. Y en el... ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, que me han puesto nervioso! ¡Buah, me lo han quitado tu hico, tío! ¡Ve, ve, ve! ¡Vámonos! 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 Y en la descripción del Twitter he puesto un link para que descarguéis el pad de texturas, todo el que quiera. Que muchos decís que es de Restos Canarias, no sé qué. Yo no sé de quién es, me lo ha hecho un suscriptor, en teoría. Me habrá cambiado algunas cosas y habrá puesto lo que él ha querido. Y... nada, pues ahí podéis descargarlo. Venga, vamos. Eh, Luis, aquí te ha salto un cofrecillo. Cógelo tú. Manzana de oro. Vale, vale, vale. ¿Tú tienes espada? Pero no tengo. No. Toma, toma. Toma, 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 toma. Tío, aquí he encontrado un cofre. Vale, un hacha de hierro, que creo que es mejor que mi espada. Vale, ven, vamos a seguir buscando. Este mapa es muy corto, eh. ¿Has pillado el cofre este del árbol? Sí, ven, 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 ven. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, ven. Ven que este tiene que pillar. Ven atrás. Ese tío corre muchísimo, eh. Levará el bote de velocidad. Pues mira, mira la velocidad que le va a dar a esto. Mira la velocidad que le va a dar a esto. Dios, Dios, Dios. No me ha visto. Ahora, ahora sí, ahora sí me ha visto porque le he dado. Ahora sí me ha visto porque le he dado. Dale, 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 que pilla. Dios, pero... Ha pillado, ha pillado, ha pillado. Viene, viene, vámonos, vámonos, vámonos. Nos vamos a ir comiendo. Sí, sí, hay que comer. Buah, mira, mira, este nota. Dale, dale, dale. Corre, corre. Corre, vete, vete, vete. Viene, vete. ¡Viene otro, viene otro! ¿Está matado? Tengo un guantazo. ¿Qué dices? Madre mía, estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Ya estamos liados con la caña. Ya estamos liados con la caña. Ven para acá, que te voy a dar yo caña. Ven para acá, que te voy a dar yo caña. Madre mía, vaya guantazo. Vale, vale, vale. Vale, esto fuera. Quiero ver manzana dorada aquí. Equípate ahí bien. Sí, sí. Avísame si vienen por alrededor, ¿eh? El río, el río. Por el río te viene uno, por el pozo. ¡Dios, te vienen tres! ¿Cómo que tres? ¿Cómo que tres? Vale, un team persiguiendo a uno. Madre mía, de mi vida. Vale, la manzana dorada me la quiero guardar para el deathmatch. Quiero huir de aquí un poco. Madre mía, la batalla, ¿eh? Pues, el que está huyendo va detrás tuya. Y te está llevando al team. Joder. Joder. Están acercando a la casa. Quería dejar en ese cofre mis cosas que no utilizo. ¡Madre mía, chicos! Creo que pueden pillar, ¿eh? Ya han pillado dos o tres. No me siguen, ¿no? No, ya se han cambiado de dirección. Vale, vale, vale. Vamos a tranquilizarnos un poco. Vamos a dejar aquí cosas. Voy a volver contigo, que de manera he escapado. Sí, sí, a ver si me van a crujir. Vale. Vamos a seguir, chicos. Mira, aquí hay uno. ¿Lo puedo? ¿Le puedo, no? Ya ves que sí, lo puedo. En teoría. Vas a pillar, macho. Vas a pillar. Vas a pillar. Que vas a pillar, te he dicho. Ya más PvP ni historia. Tú has pillado. Un cofre ahí. Vale, Ender Pearl. Y ahora, ¿te están dando ahí la victoria en bandeja? Bueno. Lo de Ender Pearl tampoco vale mucho para el combate final. Y si hay un team, creo que he perdido. No sé si he perdido, chicos, por el team, ¿eh? Me da algo de miedo. Vamos a ver si conseguimos un espadito de diamante. ¿Te lo buscas a ver cómo van? No, no. ¿Sabes cómo van de equipo? No hace falta. Vale, tengo arco. Perfecto. Y un montón de flechas. Vale, 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 vale. Ender Pearl. Aquí. Arco aquí con esta manzana. No voy mal, ¿eh? No voy mal. Buah. ¿Puedo ir? No sé si aquí hay mesa de encantamiento. ¿Lo sabes tú? Es que... Ah, justo aquí. Yo. Me acabo de encontrar por primera vez, tío. Está aquí. Está aquí donde estoy yo. ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra aquí? ¡Abre! Pues, ni idea. ¡No! ¿Cómo entro? Vale, justo por el lado contrario. ¡Joder! ¡Puf! Por ahí no puedo pasar yo. No, no, da la vuelta por aquí. ¿Por aquí se puede? Hostia, no, que está el castillo por medio, joder. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Y vale. Parte del pecho. ¿Viene otro? Vale, cuidado con el otro, ¿eh? ¿Esos son los team? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Me está humillando, ¿eh? Por la caída se han tenido que quedar poca vida. Vale. Tengo manzana de oro. ¿Por qué me la puedo tomar? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Me da, me da, me da! ¡Le he dado! ¡Le he dado el team, chicos! ¡Le he dado el team! ¡Le he dado los dos! ¡Buah! Estoy sin vida. Estoy sin vida. ¡No! Vamos, vamos. Pero tengo una manzana dorada. Igual. ¿Dónde está el team? ¡Madre mía, chicos! Que voy a perder. Por no tener vida. ¿Dónde está? Eh, justo por el otro lado. Yo pa... ¡Madre mía! ¿Cómo va ese chaval? No. ¡Pilla! 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 No tiene pinta, ¿eh? ¡Pilla, pilla, 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 pilla! ¡No! ¡Córreme! ¡No, no, 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 no! ¡No! He intentado cambiar el arco, tío. A ver si... Porque ya estaba perdido. Me faltaba un golpe. Pero, madre mía, chicos. ¡Y hemos matado a todo el mundo nosotros! ¡Vaya partidaza ha salido, eh! Me ha gustado. O sea, no he ganado, pero me ha gustado mucho. Porque me he matado incluso a un team. Y nada, espero que haya gustado mucho la partida. No ha podido ser el milagro. Derban ha muerto como es normal. Era raro que hubiera sobrevivido. Tanto. A ver, ¿qué dices? Yo quiero decir una cosa. A ver, cuéntame. A ver. Milagro lo he hecho en todos esos juegos porque ya llevaba tiempo jugando. Pero tenéis que tener en cuenta que esta es la primera vez que juego a la Juego del Hambre solo con Luis. Vale, vale. Entonces, poco a poco irán mejorando, ¿no? ¿Quieres decir? Obviamente. Vale, vale. No quieras que aquí en el primer episodio ya montes la de Dios. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado, pues dadle like, comentad y suscribiros. Recordad que tenéis el Twitter en la descripción con el pack de textura. Y nos vemos en el próximo vídeo, Derban. Venga, hasta luego, Luis. Hasta luego.